¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo en directo de The Witcher 3 Wild Hunt o mejor dicho de The Witcher 3 Blood & Wine, bienvenidos de nuevo a la aventura con Geralt de Rivia gente, vamos a recopetir un poquito donde nos quedamos, ya sabéis, nos quedamos en el último directo aquí en la tumba en esta tumba donde Regis tiene su laboratorio y bueno, pues vamos a ir con él, tenemos que partir con él para ir a un sitio donde él tiene que, digamos, salirse de sus casillas básicamente, en un sitio en el que haya mucha sangre para que su parte vampírica, digamos, explote de alguna manera y de esa manera podemos conseguir el ingrediente que falta para hacer la poción que necesitamos. Así que, pues nada, vamos a ello, le dijimos antes que nos... vamos a terminar esta misión principal, si os lo digo, terminaremos como os dije al final del último directo del último capítulo, terminaremos esta misión, esta parte de la misión principal y cuando la acabemos haremos alguna secundaria hoy que es lo que realmente tocaba, pero como no terminamos la misión de pasar el trance pues vamos a terminar. Vamos a ver qué tiene por aquí, eso sí, fórmula de poción de la regeneración, vale recordad que la poción que estamos haciendo es para llamar al tal Death Lab, este, al vampiro que está matando a la gente de Tucson, vale, y la idea pues es eso, hacer la poción para poder hacer que venga hasta nosotros a ver cómo es la fórmula esta. 8 medidas de extracto de verbena, un colmillo de leshen, sankurum, atlantra, caldo de vástagos jóvenes de mandrágora, moler los ingredientes grandes y añadir los pequeños enteros, hervirlo todo en un caldero de bronce usando agua cristalina, consumir la mezcla dos veces al día en tomas de media medida, no exceder la dosis recomendada. Ok, y aquí tenemos vino, buen vino, porque Regis pues se cuida bastante bien, es un vampiro pero no es tonto, vale, entonces se cuida bastante bien. Mi último pensamiento antes de dormir, a ver, mi último pensamiento antes de dormir, si no hay muerte existe la vida, el odio es un sentimiento muy interesante, me he dado cuenta de que la gente crece como persona gracias a él, a veces me gustaría dejar de pensar, si creáramos un dios como los que tienen los humanos, ¿qué aspecto tendría? Las personas justifican sus malos actos con buenas intenciones, no sé si he oído mayor estupidez, me bebería la sangre recién exprimida de un bebé, sé que no podría pero espero que su sabor a tercio pelado me ayude a dormir. Me esfuerzo por vivir como una persona, lo que significa que he dejado de sentirme bien entre la gente, al igual que entre los míos, tal vez haya cometido un grave error, siempre he querido escribir, estoy muy cansado, a la mierda todo. La gente no piensa en el presente, suelen recordar los tiempos pasados o preocuparse por el futuro, eso es verdad. Tengo la sensación de que mi amigo Deltla va a morir, estoy triste. ¿Y esto quién lo ha escrito? ¿Regis? No sé. Bueno, da igual, en el caso le vamos a decir que estamos listos. Vamos, vamos a Teshamutna, el sitio donde teníamos que ir. Teshamutna. ¿Qué fue eso? ¡Blood! Oh, el último favor, la raven me hizo. También he tomado un poco de Sancurium, una solución que se arregla una sensación de olor. Una copa de olor se arregla como un galón a mí ahora. ¿Tienes locos? ¿Tienes un adicto recuperado? Tu odiación calma mi corazón, Geralt. Pero tú debes quedarte calma. A ver si te vas a volver loco antes de tiempo, ¿eh? Sí, sí, y a mí también. Y a mí también. Hola, Jota, esta parte está guapa, dice Jota. Vamos a verlo, vamos a descubrirlo, a ver. ¿Se está oyendo todo bien, Jota? Ya que eres el primero ahí que escriben en el chat, te pregunto a ti. ¿Sabéis que soy muy pesado con el tema de preguntar siempre? Todo bien. Genial, gracias, Jota. ¿Estás seguro, muchacho, de lo que vamos a hacer? Vale, vale, sí. Tú primero, tú primero. Sí, la verdad es que cuanto más tiempo perdamos, puede ser que más antes se le vaya a la olla y tengamos que hacer... ...pelear con él o hacer algo que no mole. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos ahí! Mmm, vale. Sigámoslo, joder, Regi, se va rápido, eh. Este fue el primer lugar que vimos. Ah, amigo. Por eso es... ...lo tenéis también protegido. Voy a echar un vistazo para saquearos un poquillo porque al final... ...yo que sé, soy vampiros y tampoco cría y cuidado de humanos. Flipa. Tinta rojo para armaduras. Mira, esto puede estar bien. Camas de dragón y tal. Bueno, estos ingredientes... ...que pueden estar bien. Ahí, aquí hay. Campeón de Teshamutna. ¿Esto qué es? Yo soy aquel que sirve a la tribu. Glorificado por encima de los hombres, renuncio a la debilidad humana. Elevado por encima de los hombres, me convierto en guardián de mi rebaño. Enchido de fuerza dirijo mi espada contra los enemigos de la tribu. Soy amo y esclavo. Soy el ejecutor de la voluntad de la tribu. Acepto esta espada y esta armadura para servir a la tribu. Ah, vale, vale. A ver, ¿qué tal es esta armadura? Esto me interesa. ¡Ey, ey! Se le ha ido la olla esta. Bonificaciones de escuela de brujo. Cuando haya reunido objetos suficientes, se desbloquearán las bonificaciones especiales del equipo de brujo de la más alta calidad. Eh, pero no sé, se le ha ido esto la olla un poco, ¿no? No sé qué está haciendo. Espada de acero de Tessamutnap, pues no es mejor que la que tenemos. Y la armadura tampoco. A ver, la voy a poner... Hombre, está muy chula, eh. O sea, estéticamente está muy chula. Lo que pasa es que es peor que la que tenemos. Pero nada, le voy a dejar la que... Sí, sí, le voy a dejar la que teníamos. Que es mejor. Hola, Bright. Vale, pues nada. Nos llevamos una armadura nueva para la colección, que es muy bonita. Pero no... la muerte se quedó en el aire. Sí. Muchos hombres han fríos de la muerte aquí. Vale. Pero no nos sirve de mucho, ¿sabéis? Vale, vamos a ver aquí qué hay por aquí. No sé para qué me llevo el pico este, pero bueno. Tengo un poco síndrome de diógenes. Mira, botas y máscara. Humanos en jaula frente a humanos camperos. Sí. Bastante peculiar, sí. A ver. Glosario, libros. Cría y cuidado de humanos, que es este. Madre mía. Bueno, no lo voy a leer. Yo creo que no lo voy a leer, pero... Pero sí, la biblioteca es un tanto peculiar. Como las gallinas, ya ves, tío. Tía, en este caso. Los crían... Pues eso. Para luego hacerlos en Navidad. Vale, aquí encerrabais a los... A los humanos, ¿no? Y les torturabais, Kida. Nota de un prisionero de Teshamunna. A ver. Esto sí me interesa. He encontrado un trozo de pergamino que se le cayó del bolsillo a uno de los monstruos. También tengo un pedazo de carbón. Habría escrito esto con mi propia sangre, pero casi no me queda. Tengo frío. Cada tres días vienen a abrirme las venas y después no puedo ni moverme. No aguantaré mucho más. Escucho los alaridos de gente terrorizada de la jaula contigua. Si tuviera fuerzas, me rompería la cabeza contra los barrotes. Espero que no dure mucho más. Alois de la jaula de al lado murió ayer. Se bebieron toda su sangre. Esto debe de haberles molestado, porque los he oído discutir en su extraña lengua. Han traído gente nueva esta mañana. Se podría decir que ha llegado un cargamento de sangre fresca. No tienen ni idea de lo que les espera. Mi único consuelo es que yo ya lo sé y no tendré que volver a pasar por el horror que sentí cuando vinieron a por mí la primera vez. No me imaginaba lo que querían hasta que sacaron sus instrumentos relucientes. Nunca había visto un metal tan hermoso. En esos instrumentos mi sangre brillaba como un color púrpura plateado. Tío, cabeza de pollo. Transcripción de una conversación con un ser inferior. Joder, hay muchísimas notas aquí, eh. Transcripción de una conversación entre maese Ezehiel Hildegard y un ser humano. ¿Quién eres? Me llamo Alex Viscont. ¿Por qué tiembla toda tu piel? Tengo miedo, señor. ¿Tienes miedo? No entiendo. ¿No sabéis lo que es el miedo, señor? No. He llegado a dominar vuestra lengua, pero algunos conceptos quedan más allá de mi comprensión. ¿Qué es el miedo? Es un sentimiento que destruye los demás sentimientos. Controla la mente y el corazón. ¿Qué quieres decir? Pensaba que era una especie de dolor. He llevado a cabo algunas pruebas sobre personas en mi laboratorio y he descubierto que una madre expuesta a determinados estímulos es capaz de olvidarse de su hijo y pensar solo en cómo evitar el dolor. Entonces el miedo sería parecido al dolor. Bueno. Sí. No. No sé. Más cosas por aquí, más orens. Os van a dar el pack completo, eh. De Teshamuzza. De Teshamuzza. Bueno, ahora te voy a tirar por aquí, ¿no? Sí, muy filosófico, sí. No me digas. No. Dono. No, no. No. Vale. Pues venga, vamos a poner el cebo. A ver que veamos mejor. Veamos más bien poco aquí. Supuestamente aquí hay que poner otro. Tendré que usar A. Ahí. Colocar cebo. Y que habrá alguna seta o algo. Aquí igual lo ponemos aquí. Verás tú la que vamos a liar aquí. Venga. El último. Ya está puesto. Avisar a Regis cuando estés listo para luchar. Primero voy a guardar. Y luego ya estaré listo para luchar. No sé dónde guardar. Vamos a poner otra. Por lo menos que tengamos cuatro. Y venga. Vamos a hablar con él. A ver. Y ya está listo. Pero ahora... Me voy a entrar en la caja. Tienes que me llenar dentro. Las barras sonidos de un alojo que van a evitar me de transformarse a la luz. Me pensabas que no quieres. Me debería estar en gran dolor. Mi único pensamiento es para parar esa dolor. No puedo saber lo que voy a hacer. No puedo saber lo que voy a hacer. Tenemos que acelerar. Los hermosos han pegado los centipulos en la cabeza. Empecé a girar. Cierra, cierra. ¿Es eso el sangre? No puedo saber lo que voy a hacer. No puedo saber lo que voy a hacer. Aquí cierra con la comandad. No sé lo que voy a hacer. Mira que así. Y no me parece. No puedo saber lo que voy a hacer. Un saludo a que estoy en suerte que sea para la cima. No sé si quiero. Me dice. A ver, no, quítate la antorcha, quítate la antorcha, vale, estos son, estos son necrófagos, así que nos ponemos eso, nos equipamos con Ignis, vale. Oh, no me esperaba que, creía que le quedaba más para reventar, vale, ese de sangre de Regi, hay que ir completando su, la música es súper épica, de hecho está súper fuerte ahora, madre, madre, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Vale, fuera, reventar, reventar todos, con este que hacemos, con este que hacemos, madre, madre, golpe pega este. Me cago en la leche que la han dado. Vasco de bicho, eh. Muchísimos, tío. Va, va, va. Vaya, madre mía. El grandullón es el que me está fastidiando, pero bien. Pero bien. Bien. Vale, estos ya creo que no me los tengo que cargar. Saben. No, 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 no. Vale. Vale, lo tenemos Tenemos la sangre A ver si ya se ha calmado Ha tenido que pasar mal Vale, hemos vuelto al cementerio ¿Qué ha sucedido ahí antes? Cuéntame Qué noble es Regis ¿Es de la misión principal esto? Sí Esto es de la principal Estamos terminando esta misión y ya haremos secundaria ¿Estás seguro que seguiste la formula? Las proporciones son exactas Las brechas de tiempo son precisas Esto es importante, Geralt La pequeña desviación Could costa incluso una hermana Deerly Relax, he tenido un poco de experiencia Brewing potencias Muy bien En ese caso, vamos a empezar No, 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 no Que se esconde la farra ¿Este es Deadlap? ¿O es Regis de joven? O sea, Deadlap, ¿no? Deadlap Only you'd seen his face We got him good, didn't we, Deadlap And then Mother insisted we buy the mill Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates Adios 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 Anda 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Que se ha cortado la mano porque no podía volver la mano al estado natural por sí sola? ¿O cómo va esto? Ah, vale, vale, vale. Hemos visto uno de los asesinatos. Vale, 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 vale. Era uno de los caballeros que había asesinado. No, era la escena de cómo lo mató. Pero fíjate qué curioso que había hecho amistad con él. O sea, es un poco raro. Viste algo más. Resenció el momento en el que se conocieron Detlaf y Delacroix. ¿Só a moment? Delacroix did something selfless. Was kind to Detlaf. Guess it could have been the start of their friendship. ¿Por qué la incertidumbre? Nada extraordinario sobre eso. Es una situación normal de todos los días, realmente. Las visiones se suponían que se denunciar de emociones fuertes. Claramente, la situación provocó esas emociones en Detlaf. Ten en cuenta, él fue después el murder Delacroix. Matir a alguien que ha creado de nosotros, se supone que se denunciar de emociones fuertes. Los vampiros no son diferentes en ese sentido. ¿Veis nada más? Sí, la visión empezó y terminó con un limpiabotas. Luego podríamos buscar al limpiabotas. Descansa, descansa que te lo ha ganado, Regis. Vale, no sé si aquí terminará esta parte de la misión. Nivel 44. Dime quién te limpia las botas y te diré quién es, efectivamente. Aquí termina esta parte de la misión. Pues bueno, aquí de momento dejamos la principal, ¿vale? En este punto. Mil puntazos de experiencia. Y vamos a hacer secundarias. Ahora sí que vamos a hacer secundarias, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Pues ahora es, no sé, bastante más raro, ¿no? Que haya cometido los asesinatos esos. ¿Por qué lo mató si tenía cierta amistad con él y demás? Es raro. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la misión que nos dejamos a medias. Esa que... ¿Os acordáis que nos encontramos... A ver si la veo. Es que no sé ahora cuál va a ser. Era de nivel 40, creo. ¿Era esta, puede ser? Sí, era esta, la de Gastón, sí. ¿Os acordáis que nos encontramos un cadáver en mitad del camino y un hombre nos dijo que... Que bueno, que teníamos que... Bueno, vamos a leerlo y así lo recordamos. En ocasiones viajar resulta de lo más aburrido. Nada aparte del lento movimiento del horizonte, el sol castigándote el cuello y los chirridos de los grillos. Otras veces, sin embargo, la travesía puede ser sorprendentemente ajetreada. De lo que puede dar fe Gastón, un sencillo mercader de Toussaint que se topó con un hombre gravemente herido junto al camino. A pesar de que le proporcionó su ayuda con presteza, el hombre misterioso no tardó en desangrarse. Justo en ese momento apareció el héroe de mi narración, que era... Vale. Había que... Y nos dijo que había que investigar, no sé qué, en una... En una mansión. Que había ahí justo en el sitio donde se lo había encontrado. Nada, el señor ese del camino, sí. Justo esa es la que vamos a hacer. Ay, no te he leído antes, Bright. Perdón, si no estoy muy atenta que estoy acabando un muñequito y te tengo de fondo. No hay mal que por bien no venga, me spoileo menos, claro. Así es. Vale, ¿y dónde estaba esto? ¿Esto dónde estaba...? No me sale aquí. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me lo marca? No me marca la misión, ¿por qué? ¿What? ¿Qué me estás, container? Sé que veníamos de camino aquí cuando encontramos esa misión. Pero, uf, no sé ahora dónde puede estar. Ruinas de Teshamutla. A ver, voy a ir hasta aquí. No sé si era aquí, yo creo que no. ¿Por qué no me la marca, tío? Pues si era aquí. No, esta es la de las cucharas. No, no, no. Aquí no es. Pues muy bien, ¿por qué no me marca la misión, tío? Supongo que había como un marcador ahí, cerca. Pero. Pero no me marca nada. Pues sí, yo diría que el otro día me lo marcaba, tío. No, no, si no está. No es tan grande el mapa. Pues no sé, entonces sí la vamos a poder hacer, ¿eh? Podría ser. Porque era cuando íbamos camino. Precisamente era cuando íbamos camino de esta casa. O sea, que podría estar por algún camino de estos. Vale, pues podemos ir por aquí, por ejemplo. Voy a poner el marcador aquí. Y buscarla. Buscarla porque tiene que estar por aquí. O a lo mejor era esta. ¿Puede ser esta? Puede ser esta. Puede ser esa. Puede ser esa. Vamos a ver si es esa. Vamos a llamar a Sardinilla. Sí, es muy raro que no me la marque. Estoy... Y mira, a Sardinilla tampoco la puedo llamar. En serio. En serio. Esto me huele a bugs de estos de Witcher. A ver, voy a guardar y voy a volver a cargar partida. A ver si... A ver si va por ahí la cosa. Salir al menú principal. A ver si volviendo a cargar partida... Me lo hace bien. Sardinilla pasa de tu culo la mayoría de las veces. Eso es verdad. Lo de Sardinilla me pasa muchas veces. Lo de que no la llamo y no... Y ni caso. Es que ni Silva Guerra, ¿sabes? A ver. Quédame la marca. Tampoco, ¿verdad? Pues tampoco, ¿eh? Y Sardinilla tampoco me hace caso. Con lo cual... Pues muy bien. Con lo cual vamos a tener que ir a nuestra bola y ya está. Ruinas de la finca tras Támara. A ver, ¿por qué camino tenemos que ir? Nada, va a tocar ir a Patita, ¿eh? Va a tocar ir a Patita. Joder, macho. Mira que lo he visto y me lo he comido igual, ¿eh? Mira que lo he visto y me lo he comido igual. Sí, ahora la llamo otra vez. Eso es lo que estaba haciendo. Digo, me voy a salir por aquí un poco... Tesoro protegido. Uf, ahí abajo. Está eso como para bajar, ¿eh? Es que las boiras... No sé si... Es que quizá las boiras sean vampiros, no sean necrófagos. A ver. No, el... No. El bestiario es lo... Pero bueno. No, el bestiario. Boiras son necrófagos, sí, sí. Son necrófagos. Pues venga, aceite. Y a ver que... Tú, ven para acá. Pues de nivel 40, ¿eh? No va a ser fácil cargárnoslo. No os va, tío. ¡Miradín! ¡Ya vas! Va, caben. Baja. ¿Pareces? ¡Uh, que hay más! ¡Uh! Ya está interesante. ¡Uh, uh, uh, uh! El remolino ese nos ha gustado, ¿eh? No os ha gustado el remolino, ¿eh? ¿Ya? ¿No se cargan las tres? Sí. O el remolino, ¿eh? Es eficaz. Sí, sí. Lo tenemos que usar más. Sobre todo cuando estemos así en batallar de grupo. Mantaletes de caballero de Tuzán. Torines. ¿Ese era el tesoro? No, ¿no? Oye, esto está hasta arriba de cosas, ¿eh? Esto era el tesoro. Cuchara de oro, concha quitinosa. Las notas de Smeagol Serkis. A ver qué dice. La he perdido, mi preciosa. Alguien me la ha robado. Mi amor, mi tesoro, mi cuchara. Esa criatura del bosque de Caroberta. Tiene que haber sido ella. Todos los sirvientes dicen que la ciudad es un hervidero de rumores sobre cucharas desaparecidas. ¿Sabéis por qué, no? Y llevan tiempo así. Ya que esa criatura ha robado cubertería por todo Becler y todavía no la han atrapado nuestros valientes guardias, eso significa que debe ser lista, incluso astuta. Y a alguien listo se le puede convencer con argumentos, sobre todo argumentos económicos. Así pues, le pedí a mi joyero, Madberg, que hiciera una cuchara de oro puro para llevármela al bosque de Caroberta. Encontrar al monstruo y proponerle un trato. Una cuchara de oro a cambio de mi adorada cuchara. Venga, vale, vámonos. A ver si a la sardinilla por aquí viene. Aquí sí. Aquí sí viene. Hay otra, ¿eh? Me suena que era por aquí, ¿eh? Era esta casa. Sí, era aquí, era aquí. De hecho el cadáver... Bueno, ahora ya no está, pero el cadáver estaba aquí, apoyado en esta pared. A ver, personaje... Vamos a gastar este punto de... Ay, no. De habilidad... Que no sé en qué lo vamos a gastar, la verdad. Esto también lo teníamos completo. En esto también lo quería gastar yo. En lo de marioneta. Sí, vamos a gastar los siguientes que consigamos. De hecho... De hecho... Me lo voy a equipar. Voy a cambiar la señal de axia que tenemos ahora por esta. Ahí. Vale. Eh, pero... Gastón no está aquí. Lo habíamos dejado aquí. Sigue el rastro del hombre asesinado con tus sentidos de brujo. Debe estar aquí, ¿no? Fuera peligro. Durán de Shabarin. Misión fallida. No teníamos que haberle dejado aquí. No la vamos a poder hacer. Por eso ya no está el cadáver ni él. Teníamos que haberla hecho. Ah, qué rabia, tío. No la vamos a poder hacer ya. Sí, qué rabia, tío. Si lo hubiera sabido, sí que lo hubiéramos hecho. Pero claro, pensaba que... Y mira que nos lo dijo. No me dejes aquí solo. Mira que nos dijo que... Que si lo hacíamos, que lo hiciéramos... Teníamos que haberla hecho en el momento. Nada. Pues nos vamos a quedar con las ganas de saber de qué iba, ¿eh? Nada, hacemos otra. Ya está. Vamos a hacer otra. A ver. ¿Qué hacemos por aquí? Pues la que tenga menos nivel. Esta. Esta, por ejemplo. Sí. Esta será la que menos tiene. Afronta lo desconocido. Era una calia tarde de verano o quizá una fría mañana de invierno. La fecha y el tiempo carecen de importancia. Lo revelante es que aquel día Geralt recibió una carta de Jennifer, quien le informaba sobre un inusual descubrimiento que había realizado recientemente. Había hallado una mención acerca de una investigación llevada a cabo por un tal profesor Moró sobre las mutuaciones de los brujos. Ah, esta también... Sí. Esta también era interesante. Al parecer el laboratorio de este profesor se encontraba en Tucson. Geralt, consciente de la importancia de este descubrimiento, decidió buscar el laboratorio. El primer paso era hallar el diario del profesor, el cual, según Jen, había sido enterrado junto a él. Vale, pues vamos a hacer esta. A ver qué descubrimos sobre las mutaciones de los brujos. Esa la hice el otro día. Mira, pues ya no hemos coincidido en una. Hay que hacer caso a los personajes, sí. Está visto, Jota, sí. Le tenía que haber hecho caso, sí. Pero ya no tiene remedio. Porque ya da igual. O sea, aunque cargue partida creo que iba a dar... No, es que además tendríamos que volver a hacer otra vez todo lo de... Lo de Regis y demás. Fijaros qué paisaje. Madre mía. A ti te escribió Tris, ¿no? Claro. O sea, que al final sí, ¿no? Que al final lo que te dije de... De que dependiendo... Que si dependiendo de lo que habías hecho en la principal te escribió una u otra... Se ve que sí, ¿no? Rancolartes. Oye, qué pueblo más bonito, ¿eh? Joder, qué bonito, tío. Qué chulo. Chulísimo, ¿eh? A ver, aquí hay un posadero. Posada del Cardenal Escarlata. Aquí hay un posadero. A lo mejor tiene cartas de Wind. Les voy a pasar a ver si tiene algo. Aparte que hay un tablón de anuncios también, pero bueno. ¿Cómo se llama la posada? Ah, el Cardenal Escarlata. Nos lo han dicho antes. Ah, esposadera. Geralt of Rivia, me ha conocido. ¡Gracias! 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 Eh, a ver, ¿qué ofreces? Vale, sí, tiene cartas. Tiene arachas. Me la quedo, 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 y me la quedo. Picor de cereza, esto es lo que nos hacía falta para... para hacer... me llevo los dos. Esto nos... Esto nos hacía falta para hacer una de las pociones que quería hacer hace tiempo, ¿eh? A ver. ¡Farewell! ¡Uy! Hombre, gracias por el Ray, cero grados. Muchas gracias. ¿Qué haces? No enciendas la antorcha, mira. No enciendas la antorcha, que vas a... A ver... Eh... ¿Dónde estaba esto? En alquimia. En alquimia... El licor de cereza y licor de mandrágora. Era otra cosa. ¿Tendrá esta mujer licor de mandrágora? A ver... ¿Qué pasa, cero grados? Pero... El licor de mandrágora tiene bastante, ¿eh? 700. Es caro, pero... Pero venga, vale. ¿Cómo va? Pues mira, una misión me he quedado con ganar de hacerla porque... Por irme a otro sitio y luego cuando he vuelto no me ha dejado hacerla ya. Así son las cosas. Hola, el oso, ¿qué tal? Hola, Hans Cotty. A ver, un segundo. Hola a todos los que habéis venido del sitio de cero. Bienvenido, Hans Cotty. Gracias por el follow. A ver... Suele pasar, ¿no? Vale, con eso podemos hacer lo que acabamos de comprar. Podemos hacer... Esto, y esta poción nos servía para otras cosas. Y esta nos servía para... ¿Para qué nos servía? Creo que era para mejorar algunos... ¿Puede ser para mejorar aceites? O algo así. O no. ¿Para qué servía eso? A ver si me gastara la pasta y no va a servir para nada. O era para hacer... Creo que era para hacer esto, por ejemplo. Sin abrio y cosas de estas. ¿Puede ser? A ver, a ver. Ah, no. Era para mejorar estas pociones, ¿vale? Y para esto también. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, para mejorar el aceite de vampiros. Porque este nos va a hacer mucha falta. Entonces tenemos que hacer sin abrio. Entonces... Una de estas. Y podemos hacer dos más, ¿no? Vale, entonces... Con esto... ¿Cómo que no puedo hacer de esto? ¿Qué me falta? Semillas de cornezuelo. O sea que no puedo. Pensaba que sí y no puedo. Ay, vale. Semillas de cornezuelo. Tú no vas a tener de esto porque... No, tú no vas a tener de esto. No. Tendría que ir a un herborista. Joder, me voy a quedar con las ganas, en serio. A ver. ¿Qué más podemos hacer con eso? Es que el aceite para vampiros sí que lo quería mejorar porque... Viendo la situación que tenemos en este DLC... Sería interesante tenerlo bien a mano. Incluso el de necrófagos, que es uno de los que más utilizamos. Azo, ingrediente alquímico. Es que para todos... Es que para todos... Para todos te hace falta alguna cosa, ¿ves? Pues en principio voy a hacer para necrófagos y para vampiros. Entonces, a ver si para el... ¿Qué me hacía falta? Azoe, hemos dicho. Para el de... Soy muy olvidadizo, gente. Para el de necrófagos era... Azoe. Por cierto, Cero, ¿a qué estaba jugando? Tampoco puedo hacer azoe, en serio. También me hacen falta las malditas semillas de... De cornezuelo estas. ¿Y de dónde saco yo semillas de cornezuelo? Tengo que buscar un herborista. Nada. Es como si no hubiéramos hecho nada. Pues nada. Hemos gastado la pasta... Y no hemos hecho nada, pero bueno. Vale, no sé si leer... Podemos leer estos contratos también, ya que estamos aquí. Antes de ir a donde tenemos que ir. Estamos... Sí. Vamos a leer estos contratos. A ver, ¿qué dice? François de Baller, te desafío. Junta versos de tres al cuarto. He oído tus memeces en las que ridiculizas mi teoría poética y te desafío a un duelo literario. Si te queda algo de dignidad o tienes cojones, acude a la próxima reunión en la residencia de Lady Oriana y tráete tres poemas. Los recitaremos por turnos y nos someteremos al juicio de los literatos allí presentes. Es cortésmente, ya que no mereces cortesía y sin firma. Que sabes de sobra quién soy. Te ha enfadado, ¿eh? La respuesta es no. DL. Ya está. Se buscan jugadores de Wint. Como el conde Monier se está cargando el Wint, me he decidido organizar un torneo. No seré tan generoso como él porque ese pillastre sí que está forrado. Lo que sí puedo asegurar es que, a diferencia de Monier, jugaré al Wint de verdad. Sin esa mierda de Skellige. Jackie Draciver. Compro abejas. Soy apicultor. Pero el año pasado una misteriosa plaga barrió todas las abejas de mis colmenas y yo no me rebajaría a robarles ninguna a nadie. Si alguien vende abejas, se las compraría con sumo gusto. Creo que aquí va a haber pocos contratos, ¿eh? Se busca dama en apuros. Soy un caballero andante en prácticas y me gustaría hacerme un nombre con algún tipo de heroicidad. O sea, es que Tuzan es tierra de esto, o sea, de caballeros nada más. Entonces, claro, todo el mundo quiere ser caballero aquí en la tierra esta. Aunque preferiría alguna encerrada en una torre por un gigante. Sí puede ser. Y que no tenga más de 20 primaveras, que es la edad que yo tengo. Ah, y que sea delgada como un junco. Hércule de la Masué. La Hacienda Hortense cierra. El dueño de Hacienda Hortense ha sufrido graves heridas al recibir el ataque de unas horribles criaturas que parecían cien pies gigantes. Ya que el peligro sigue latente, la Hacienda Hortense cierra hasta nuevo aviso. Nuestras más sinceras disculpas. No será la hacienda esa donde no podemos hacer la misión, ¿no? Es que no sé si se llamaba así. Pero está justo aquí al lado. Puede ser esa, ¿eh? Ha hablado de un cien pies gigante o algo así. El caso es que no se nos ha abierto ninguna misión. Así que nada, venga, vamos a la tumba de moro este. Me gusta este pueblo, ¿eh? Me gusta este pueblecillo. Está muy chulo. No hemos podido hacer mucho en él, pero está chulo. Cero para mí que se ha ido, porque le he preguntado y no me responde a que estaba jugando y eso. Vale, vamos por aquí. La verdad es que yo me estaría paseando por Toussaint todo el día, ¿eh? Ya os lo digo. Está jugando al escondite. Dice, un, dos, tres, eh... ¿Estáis listos o no? Allá voy. Ahí es lo que ha dicho. Esto está lejos. Si los hubiera cogido a Sardinilla, ¿eh? Pensaba que estaba más cerca. De hecho, la voy a coger. Es que veníamos con Sardinilla, pero me he bajado... Ahí en la taberna... Y ya se me ha olvidado. Venir con ella. Eso dice Luis al escondite. Jugando al escondite, ¿no? Claro. Lo que se dice. Que sí. Qué bonito es esto, por favor, ¿eh? Fijaros qué casas de colores. Súper bonito esto, tío. Madre mía, es precioso este lugar, ¿eh? De verdad. Es súper bonito, macho. No me digáis que no es un sitio para quedarse a vivir aquí toda la vida. Fuerte del... Puerta de la vioda. Vale, estamos en el cementerio, ¿eh? Hemos llegado. A ver la tumba. ¿Dónde puede estar la tumba de este hombre? Pues es esta justo. La que tenemos al lado, me parece. ¿Hay necrófagos por aquí? Sí. Sí, sí, sí. Hombre, tesoro además. Y un tesorito. A ver, cuidado. Aceite. Para necrófagos. Me va a subir. Joder. Joder en el infierno. Ya está. ¿Te has fijado en las estrellas por la noche en el juego? Pues no. Pero ahora que me lo has dicho, me fijaré. No, no me he fijado. Vale, hay que reparar esa armadura también. Bueno. Estamos teniendo mucho incidente hoy, ¿eh? Esta es del 15. Vale, podemos gastar unas cuantas de estas. Vale, ahí está bien. Reparada. Y a ver el tesoro que hay por aquí. El tesoro está allí. ¿Es esto? No. Esto no es. Es eso. La carta está empapada y ya ornamentada. A ver qué dice la carta. La carta está empapada y destrozada. Apenas se puede leer. Bruce, no cometas ninguna estupidez. Sé que enterraste a Selina en el cementerio... Oh, Selina, como la de Grasse una vez. En el cementerio de Becler, junto con el resto del botín de nuestro último golpe. Recuerda que nos merecemos una parte también. Así que no seas idiota. Sabemos que erais amantes, pero recuerda que también era la lideresa de nuestra banda. Y eso es lo que cuenta. Nunca nos dio... La lideresa. La líder, ¿no? No sé. La lideresa me suena raro. Nunca nos dio nuestra parte por asaltar la joyería de ese Mazenberg. Así que enterrar a Selina con todo el botín es una auténtica gilipollez. Esos tesoros nos pertenecen a todos. Reúnámonos y repartamos las cosas con limpieza. Luego puedes ahogarte en el lago o colgarte del árbol que prefieras, Robin. Las últimas fechorías de la banda de Selina. Esto debe ser búsqueda de tesoro, ¿verdad? ¿O es misión secundaria? No, creo, ¿no? Era tesoro. Si está por aquí cerca lo buscamos ahora mismo. Al final es que me lió. Bueno, está aquí... Tendríamos que irnos del cementerio. Entonces vamos a hacer primero lo otro. Y ahora lo buscamos. Que me lo recordáis, ¿eh? Que no se me olvide. Que ya sabéis que a mí se me olvidan las cosas. Vale, era esta. Lo que estábamos haciendo. Venga, vamos a buscar la tumba de este hombre. Que creo que la he visto donde la he visto antes. Aquí. Es esta, ¿no? Marqués de Daniche. Espera, espera. Puedo explicarlo todo. Ah, pues no. Esta no es. Creía que como me la marcaba en rojo. Pero no. Caroline se atire. Su gato se negó a traerle un palo que la había lanzado y explotó de furia gritando. ¿Por qué carajo no vas... Cabrón de mierda. A mí me gusta hacer todos los posibles finales. Uh, pero para eso... Bueno, sí, lo puedes guardar antes, ¿no? Pero tienes que saber en qué momento cambia un final. O sea, en qué decisión te va a cambiar el final. Para eso. Nicolás Suede, venga, la última y nos vamos. A ver, yo realmente... No soy de rejugar un juego para ver más finales. Si tiene más de un final normalmente los veo y ya está. ¿Sabes? Tomás Moró, esta es. Profesor, el Azkaban y Alder... Bueno, sí. En el fico que no entendemos nada. Menos mal que Geral es un tío oculto y no lo traduce. Usa tus sentidos de brujo para buscar pistas sobre la ubicación del laboratorio. A ver. Vale, huellas o alguna cosa así, ¿no? No sea la misma que la del tesoro, ¿no? Este cementerio recuerda al de Monquielas con las frases. Sí, un poco sí. Vale, igual es un guiño, ¿eh? Pero ¿por qué me sigue marcando aquí algo? ¿Por qué me vuelves a marcar aquí? Vale. Comprueba la ubicación de Dolnaefde en el mapa que te envió Jennifer. Dolnaefde. Vale. El mapa, el mapa, el mapa. Aparezco ahora la exploradora. El mapa, el mapa, el mapa. ¿Dónde está el mapa? Máscaras 0 de 6. Ah, no, reliquias 0 de 6. Es que ojo todo lo que tengo aquí, madre mía. Carta de salvoconducto. ¿Es este el mapa? Viejo mapa de Toussaint. De Toussaint, ¿puede ser este? ¿O no? Debe ser ese, ¿no? Porque no tengo otro. Tiene que ser ese. Pero aquí yo veo pocas inscripciones y pocas historias, ¿eh? A ver si después de leerlo... Vale. Ok. ¿Y eso está dónde? Vale, está un poquito lejos. Entonces vamos a hacer primero lo del tesoro que hemos dicho y ahora vamos. Porque esto imagino que se irá a recoger el tesoro y ya está, ¿vale? Entonces cogemos el tesoro y nos piramos. Súper bonito esto, de verdad. Soy muy pesado. Yo sé que soy muy pesado. Hay otra secundaria ahí, ¿eh? Pero no la quiero abrir. Porque si la abro me pasa lo que la otra vez y me lías y... Y luego no la puedo hacer, hombre. Pero lo que sí puedo hacer es marcarla. Antes de abrirla, marcarla. A ver. Eso sí lo puedo hacer. O ya se me queda marcada. Eh, no. Quiero... Ahí. Voy a marcar eso ahí. Como que ahí hay una misión. Es muy graciosa esa secundaria. Ah, que tú también la has hecho, ¿no? No, es que... Pero es que lo que no quiero es que me pase lo que nos ha pasado antes con la otra. Entonces vamos a seguir con esta y luego ya la haremos. Vale, aquí tengo que bajar para abajo, me parece. Bajar para abajo. Si vosotros algún día sabéis bajar para arriba, me lo decís, ¿eh? A ver. Y que siempre acabamos metidos bajo tierra, de verdad, ¿eh? Últimamente... Siempre acabamos bajo tierra aquí. Ladrón de tumbas. Hola, ¿qué hacéis? ¿Qué trama hay, morenos? A ver, atrás. A ver, un segundito. Que voy a usar el veneno este que me dijo una vez. No me acuerdo quién fue. Veneno de la horcada. ¿Quién fue que me dijo esto? ¿Brostol creo que fue? ¿Puede ser? No me acuerdo ya. Este se defiende bien, ¿eh? Pero vamos, que le va a dar igual. Pero ¿cómo que pueden provenir los ladrones de tumbas si te los acabas de cargar? Dice, y no lo sé. Vale, todo esto lo podemos vender luego. De hecho, lo venderemos. Por esto, petaca. La cachiporra, no la quiero. Órdenes de Robin. Estos son los... Pues es la misma de la... Sí, sí. Claro, bueno, Robin era el que le escribía en la carta. No, el que escribía en la carta que hemos encontrado. A ver qué dice. Ese idiota huele pedos de Bruce ha intentado volver a pegarnosla, pero esta vez no se saldrá con la suya. Coge un pico y una pala y hazle una visita a nuestra difunta jefa. Daba asco verle la cara cuando estaba viva, así que mirar la hora que está muerta me da cagalera. Coge las joyas, las perlas y los otros objetos de valor que ese comeculos de Bruce arrojó a su tumba. Ah, y si ves ese maricón dando vueltas por el cementerio, rompele el cuello. Robin. Según parece, ese mocoso lleva lloricando por el cementerio de Orlemurs y aullándole a la luna desde que murió Selina. Me juego el cuello y no lo pierdo a que tiene la llave del cofre con el que enterramos a la puta esa. Podríamos acabar con el sufrimiento de su mierda de vida en el lago, si es que no se ha ahogado ya él solo. Vamos, por eso estaba muerto allí, efectivamente. Pero... Encuentran tesoro escondido, o sea que... Ah, pero aquí está el tesoro, es este. Este es. Vale. Diagrama de la espada de acero de Tuzán. Vale, bastantes coronas. Hoy está bien el tesoro, eh. Y diario de... De Quail, un jardinero. Uy. Así que paso de leérmelo, eh. Porque creo que no es muy importante, así que... Paso. Últimamente estoy muy baguete con lo de... Uy, lingote de dimerita. Esto sí me gusta. A ver, esas espadas. Ojo. Ojo, que esta ya la podemos utilizar, eh. Espadones. Trae, trae, trae. Esta ya la podemos utilizar y... Lo que sí que es verdad es que no... La intensidad de señal la perdemos. A ver, ¿qué tiene esto? ¿Por qué ahora me sale menos 26? ¿Tenemos alguna mejor? No, no. No sé por qué me sale ahí menos 26. Oye, a mí las interrogaciones a veces me salen una misión de no sé qué de Levioda. Que no sé si es... Que no sé si qué es, tú lo sabes. Levioda me suena. ¿De qué me suena a mí lo de Levioda? No me acuerdo ahora mismo. ¿Qué tramáis morenos? ¿Eso es de Gran Torino? Sí, es de Gran Torino, sí. La echaron hace poco además en la tele. La estuve viendo que mi mujer no la había visto. No sé qué hacer, porque esta espada nos da bastante más intensidad de señal. No sé qué hacer. Sí que podríamos... Es que solo tiene un hueco. A ver, podemos probar. Podemos probar con ella, a ver qué tal. Y si no, volvemos a la de antes. ¿Cuánto es de la Guardia Ducal de Tuzán? ¿Vale? Una cosilla más por aquí. Herramientas de armero élfico. Ojo, eh. Madre mía, hay muchas cosas aquí. Pero es que esto es enorme. O sea, aquí como me pongo a investigar tumbas, me quedo solo, eh. Uf. Esto es enorme, gente. Forens, ¿veis? Hay muchas cosas aquí. Recuerdo un poco a las tumbas del Skyrim. Algunas eran así, de este estilo y súper grandes. Nada, vámonos. Pero madre mía, aquí... Hay bastante para investigar. Vale. Pues venga, vámonos. ¿Dónde íbamos a ir? Que era aquí, a la entrada del laboratorio en las ruinas inundadas del Valle de los Nueve. Que hemos dicho que estaba... Que estaba, que estaba por aquí. Vale. Nos vamos a llamar a Sardinilla. Y nos vamos. ¿Dónde está Sardinilla? ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? Por aquí. Vámonos. Let's go. Si puedo salir de aquí, que no sé por dónde salir ahora mismo. Me marca por aquí, pero... Pero por aquí hay una puerta. Que Sardinilla no puede atravesar. Muy bien. Perfecto. Nos hemos quedado encerrados, Sardinilla. Puerto de Nero. Sí, efectivamente. Nos hemos quedado encerrados. Quite. Quiten. ¿En serio? Muy bien. Tengo que salir fuera, porque Sardinilla no puede salir de aquí. Nada. Acá, Sardinilla. Mírala, mírala, mírala. Qué grande es. Qué momento nos deja este caballo. ¿Por qué no corren más? No puedo hacer eso. Ah, vale. Vale, vale. Aquí ya sí, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí? No, no, no. Está lejos todavía. Y por qué me ha... Laga en el viñedo. ¿En serio? ¿En serio? A ver qué pasa en el viñedo. Endriagos, a ver. 20 para insectoides. ¿Dónde está? Un poquito de los péndolas. Y a ver qué pasa. Oye, puede ser un buen momento para probar si Axia con estos va bien. La verdad es que no he acordado antes un pago, ¿eh? Igual me he equivocado. Pero bueno. A ver si ataca. No la ataca. No, solo se queda paralizada. Pues nada. Vale, uno ya ha muerto. Ya solo queda esto. Ven aquí, ven. Ya está. Arreglado. ¿Ves cómo sí que sale el qué? Uy, este me saqué de aquí un poco seco. Ah, es que hay aquí un cubil. Vale. Destruye, destruye. No sé lo que me has dicho que era... Que si vea cómo sí que sale. Por ahí. Esto me lo llevo. Y ya pueden ustedes volver a... A cultivar... La uva. Esta tierra... Creo que lo habían comentado. Pero por qué sigue usted gritando. Si ya ha matado a los monstruos. De nada, hombre. De nada. Sí, pero no de pagar nada, ¿no? Que esta tierra... Creo que lo... Como digo, creo que lo dijeron ya una vez. Pero por si no lo dijeron, que no me acuerdo. O es que estoy yo confundido y lo he leído en los libros. Es que esta tierra se dedica a los mejores vinos que hay en todas las regiones de los mundos de Geralderría. Se hacen aquí. ¿Vale? Por eso hay tantos viñedos. Y por eso... Porque por lo visto el clima de... De esta zona es como muy ideal para esto. ¿Vale? Entonces los vinos salen súper buenos. Otro cementerio. Tío, ¿cuántos cementerios por metro cuadrado hay aquí en Tusano? Porque ya hemos visto como tres o cuatro diferentes. Y no es tan grande el mapa. Para que haya tanto cementerio. ¿Por qué no todos... ¿Por qué no nos vamos a irnos de vuelta? Entrada. Vale, la entrada está ahí bajo el agua. Y ahí sumergidos. Bueno, no sé para qué me he hecho aceite porque... Debajo del agua tiene que ser con la ballesta, ¿verdad? Ahí no. La ballesta. Ala, tu casa. ¿Algo más? Sí, pero se han ido largo, ¿eh? Han visto lo que le ha pasado a su amigo y han dicho... Quita, quita. Vale. Cogemos aire y vamos para adentro. Uy, aquí no se va a ver un pimiento, ¿eh? Aquí me parece... Más para abajo hay que ir. A lo mejor nos hemos tomado gato muy pronto. ¿O qué? Porque aquí parece que hay bastante luz. No, pues por aquí... Me parece que no es, ¿eh? No, por aquí no es. Me marca más para arriba. La entrada está como aquí, pero... La entrada no está aquí, ¿eh? ¡Vista, cerdo! ¿Qué lo llevas? De regalo. Vale, hay que tomarse ahora porque nos va a molestar mucho la luz. Nos va a molestar mucho la luz. Va a haber que tomarse de miel blanca. Vale. Ponemos ahí, por ejemplo. Ahí. Vale, pensaba que la cueva era la entrada, pero no. Se ve que no. No sé por qué lo he pensado, pero no es. Eh, aquí hay algo. Hepática. Hay algo más, ¿eh? Hay algo más ahí. Zorines, vale. Tiene un sumergido, ¿eh? Ahí está. Sube, Geral. Sube. Sube. ¿Dónde está la entrada, macho? Por aquí. Me marca ahora. La marca por aquí ahora, ¿eh? A ver. Aquí va a estar, mira, el portal. Será que he visto algo. Me ha parecido ver algo por ahí. Ah, no, vale. Era un jarrón. Como lo he visto así naranja, pensaba que era... algún tesoro, alguna historia. Venga, vamos para adentro. Veremos, veremos. Pues cualquier cosa, porque... Los secretos de los brujos se tienen que vender caros. Vamos a explorar las ruinas. Bueno, vamos a explorar. A explorar toca, gente. A ver qué nos encontramos. Por aquí. No, la ballesta no. Quiero la... No, no, no. Quiero... La... La... La antorcha. No me salía el nombre. ¿Dónde están los pinchos? Ah, vale, ahí. Qué gracioso, sí. Muy gracioso, sí. Me recuerdan al Prince of Persia, tío. Al de las arenas del tiempo. A los pinchos, ¿os acordáis, no? Eh, vale. ¿Y cómo paso yo esto? ¿Y cómo paso yo esto? A ver, voy a guardar porque no sé cómo voy a pasar esto. No sé cómo voy a pasar esto. A ver. Ah, vale. Son intermitentes, ¿no? Vale. Ahora paso. Problema. Uy, pero esos son más, ¿eh? Corre, 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 corre. Me ha dado un poco, ¿verdad? Un poquito de agua, un poquito de agua para recuperarlo. Uf, esto es todavía más largo. No me da tiempo ni de coña. No sé que vaya sin antorcha y pueda correr, claro. Vale, sin antorcha veo también. Bien, 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 bien. Deberíamos ir por aquí. Ahí todavía hay más, macho. Desgraciado el que ha puesto esto aquí, ¿no? Tengo más miedo que vergüenza ahora mismo. No, 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 no. Si es que ya me olía yo, ya me olía yo, ya me olía yo la tostada. Ya me estaba oliendo yo la tostada. Y esto no sé además lo que son, los guardianes estos. ¿Estos no se van a enfrentar alguna vez con ellos? Porque parecen panteras. Voy a usar aceite para bestias. Igual que para las panteras, a ver si sirve de algo. No, es que... Es que lo he puesto en la... Es que para bestias esto no va a servir de nada, pero bueno. Úsalo ahí, a ver. A ver qué pasa. Es que claro, ¿qué es esto? Espectros... ¿Qué es esto? O sea, exactamente, ¿qué criaturas son estas? Tampoco hace mucho daño, os digo, ¿eh? Pero bueno. Es más lo que imponen que el daño que hacen. Y los gritos que dan que te ponen bastante nervioso. Dicho sea de paso. Eran espectros, vale. Eran espectros, gente. Pues para otra vez, ya lo sabemos. Si es que no vuelven a salir. No, que... Uy... Lo que haces tan caerte. Armadura de guardia con los colores de tusán. ¿Esta la teníamos? Creo que no. Yo creo que las armaduras más chulas están en este DLC, sin duda, ¿eh? En los dos DLCs están las armaduras más chulas. Mucho más que las del juego original. Ahora del juego base, mejor dicho. Vale, habría que ir a la derecha. A ver, es que esto es grande. Esto es grande. Esto es enorme. Esto es enorme, gente. Otro cofre, ¿ves? Esto es enorme. ¿Cómo vamos de peso? Uf, de peso ya vamos un poquito apurados, ¿eh? Teníamos que haber vendido cosas. Vamos un pelín ya... Vale, y una vez aquí, ¿qué? Tengo que ir para allá. Diario del profesor, vale. Dado que ciertos individuos sospechosos han estado merodeando por el exterior de mi laboratorio, me he visto obligado a implementar medidas de seguridad adicionales. Imagino que no son más que delincuentes... Ah, los pinchos que me he visto antes. Imagino que no son más que delincuentes comunes buscando algo brillante que robar y que no tienen un interés particular en mis investigaciones, pero más vale prevenir que curar. Además, siguiendo el consejo de un amigo mío, ingeniero, he decidido asegurar las instalaciones con un sencillo aparato mecánico. Es una de las salas que hay de... En una de las salas que hay de camino al laboratorio, he instalado un mecanismo para bloquear y desbloquear las puertas que se activa presionando cuatro salientes de piedra colocados en lo alto de las paredes. Yo puedo superar este bloqueo con un simple hechizo, pero un ladrón corriente se enfrentará a un doble desafío. Primero tendrá que reparar en esos salientes y luego averiguar su propósito. Después deberá encontrar una manera de presionarlos. Eso no me gusta. Seguro que eso nos va a tocar, ¿verdad? Hacerlo de los salientes y todo esto. Ballesta, no, quiero la ballesta. No, quiero la ballesta. ¿Cómo entro por aquí? ¿Otro guardián? Otro guardián, ¿verdad? Lo sabéis. A ver, a ver. Aceite para espectros. Esta vez no me vas a pillar. Lo que no sé si Cuen será de utilidad. Hace pupita, ¿eh? Te ha hecho pupita, ¿eh? Los orines me los llevo. Uy, esto es muy sospechoso, ¿no? No puedo pasar. Venga, pues seguimos. Tinte turquesa. Ya tengo tinte rojo, negro y turquesa, ¿eh? Ya vamos a poco a poco. Vamos teniendo más tintes para las armaduras. Que, por cierto, todavía no sé cómo ver una vista previa de la armadura para antes de gastar el tinte, ¿sabes? Que supuestamente se puede hacer, según nos explicaron, pero yo no he visto la opción todavía. Uf, ¿esto aquí cómo lo hacemos, gente? ¿Esto aquí cómo lo hacemos? ¿Qué me estás contando? Me marca por aquí, pero... Eh, ¿por aquí quién se tira? Son muertes seguras. A ver, guardar. Vamos a guardar. Segundo, gente, me tengo que ir al servicio. Disculparme un segundín, ¿vale? Ahora que me he fijado te has cortado el pelo, ¿eh? Sí, me lo he cortado, sí. Me ha rapado. Me ha durado quince días esto porque me lo hizo capas mi mujer. O sea, capas, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto degradado, pero como me crece mucho el pelo, me ha durado poco. Entonces, al final me ha rapado entero todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va como súper retrasado el audio. Me acabo de ver irme al baño. O sea, el audio no, el... La vista previa que tengo yo aquí del stream. O sea, va como súper atrasada, ¿eh? Un rapado al cero a lo Benzema. No, no, no. Al cero no. No, me lo he peinado a lo Tony Cross. Me lo estoy peinando a lo Tony Cross. Lo que pasa es que me lo tengo que dejar más largo. Pero mi idea era esa. Me he inspirado en el peinado de Tony Cross. Mi idea es esa, peinarme como Cross. Lo que pasa es que me lo tengo que dejar un poco más largo. Me tiene que crecer más de arriba. Que no sé cómo ir para allá, ¿eh? Que me marca por aquí, pero... Esto es un suicidio. A lo mejor es esto de los salientes que dijo él. Ah, amigo, es que están aquí los salientes. Es que están aquí los salientes, ¿eh? Estos son los salientes que dijo él. Que había puesto. Vale, 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 vale. A ver. Aquí hay uno. Examinar, mira, mira, mira. Vale. Y ahí hay uno. Que no sé cómo le voy a dar, pero... ¿Con la ballesta? No creo, ¿no? A ver. No creo que con la ballesta funcione, ¿no? Ah, pues sí. Pero con esto hemos hecho algo. Creo que no. Vale, es que hay más salientes. A ver dónde hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Allí hay otro. Y me falta uno. Que no sé dónde está. En esta pared. O en... Ahí. Ya lo he visto. Le vi. ¿Y ahora qué? Bien. Ah, amigo. Está aquí la puerta. Pensaba... No, pensaba que nos iba a venir algo desde allí y que íbamos a poder bajar. Pero no. Pepitas de oro. Hombre, claro que no me las llevo. Por favor. Vamos, que cuando te escribimos ha pasado media hora de directo. Eh... Pues ha pasado un ratillo, sí. Porque cuando he vuelto yo es cuando... Es cuando me he visto... Es cuando me he visto irme. A lo mejor, no sé. Vale, encuentra el modo de seguir adelante. Me imagino que... Ojo, 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 ojo. No me imagino nada ahora mismo. Tengo que matar a este. A ver... Aceite para... Estos eran constructos. Quiero pensar. Y con estos... A totem. Eh, tranquilo, eh. ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Se me ha roto la espada. ¡Again! No tengo para reparar espadas. No fastidies. Ah, pues muy bien. Pues nada, con la espada mellada. No, vete. Ah, no, pero es la de... Creo que es la de acero la que tenemos mellada, eh. La acabo. Garra de gargola. ¿Y esto para qué nos sirve? Collar de oro. Para... Ah, para usarla aquí. Agar. Bueno, teníamos un buen sistema montado aquí. Bueno. Vale, y ahora hay que ver a dónde lleva cada portal. ¿Cuántos portales hay? Tenemos... Cinco, seis... ¡Uf! Hay muchísimos, tío. Encuentra el camino a través de los portales. Pues venga. Vamos a meternos por aquí, por ejemplo. Ah, al comienzo, vale. O sea que por ese no es. ¿Por aquí? ¿Sí? No. Pues por aquí. Obviamente, ¿no? Vale, el siguiente. Pues me voy por aquí, por ejemplo. Podría haber alguna pista por aquí. ¿Eso lo tienen todos los portales? No. Creo que eso no lo tienen todos los portales. Esa señal blanca que hay ahí. A ver. O sí. Sí. Vale, por aquí no puedo ir. Vale, pero si no puedo ir por ahí, ni por ahí tampoco. Ah, vale, que aquí hay otro. Por este. Vale, derecha. Derecha debe ser este. No, es que ese tampoco puedo ir. A ver si puedo ir por este lado. Pues tampoco, entonces. Pues que... No, esa es la parte de abajo. De ahí es de donde venimos. Por aquí me he metido, ¿verdad? ¿Quieres ayuda? No, de momento no, Bright. Si luego lo veo difícil, os la pido, ¿vale? Dice que tiene que haber alguna pista. Pero si no es por aquí... A lo mejor me tengo que tirar abajo, no sé. Sí, en eso estoy. Me encontré el siguiente. Porque aquí... Vale, si me tiro para abajo, ¿qué pasa? Vale, es que por aquí también puedo ir. No es el mismo. Pensaba que era lo mismo, pero no. Voy a tirar para... A lo mejor puede ser para donde está mirando la estatua. Es a donde hay que ir. A ver. Efectivo y wonder. Efectivo y wonder. No, pero antes he salido por esa. Esta estatua está mirando para allá. O a lo mejor es la de arriba. Pero es que arriba hay otra, claro. Eso va a ser. Recuerda antes de tirarte guardar la partida por si acaso. Sí, es verdad. Vale. Ahí le has dado Sherlock. Le he dado, le he dado, le he dado. Por una vez en mi vida... Vale, pero aquí no hay estatua, ¿no? Sí, está ahí abajo. Y me marca ahí. A ver, guardemos. Guardemos, guardemos. Como dice... Como dice J, guardemos. Vale, la estatua está mirando aquí. No sé si hay alguno más, pero... Yo me voy para acá. Bien. Bien. Madre mía, Moro. Lo que nos estás haciendo es sudar para llegar a los secretos, ¿eh? De las mutaciones y de los brujos y todo esto. Madre mía. Lo que nos está haciendo es sufrir Moro. El doctor Moro. Faltan dos cristales, vale. Sí, claro, lo vamos a buscar. El megascopio es esto, ¿no? Sí. Vamos a buscar esos dos cristales, a ver. Mutágeno verde mayor. Escolopendroformo, el único consuelo del exilio. Caro he pagado por mis defectos. Exiliado de los bellos desiertos y las estepas de Ofir, a esta nauseabunda tierra de verdor donde... Ah, es que es de Ofir, él. Donde todos los olores y sabores son tan intensos que me dan náuseas. El corazón se me llena de pesar y remordimientos. Mi único consuelo parece ser una pequeña colonia de escolopendras, o científicamente hablando escolopendromorfos, aquí llamados cien pies que viven cerca de mi cabaña. Estas maravillosas criaturas cuya visión me recuerda al hogar han elegido esta zona seguramente por la presencia de Shalmars, cuyas deposiciones constituyen el alimento de animales más pequeños que a su vez son consumidos por las escolopendras. A veces me acerco a ellas sin que se den cuenta. Cuando están alimentándose y admiro sus patas ganchudas, sus mandíbulas tan impresionantes que parecen de hierro y sus toras quitinosos que brillan tanto que uno podría haberse reflejado en ellos. Pues hombre, curiosos gustos. Cien pies gigantes. A ver, ¿dónde están esos? Cien pies gigantes. Serán insectoides, claro. Uy, qué bonitos, míralos. Qué majos. Pues estos no te gustan, Bright. Los cien pies gigantes son monstruos enormes con aspecto de insecto que habitan en muchos lugares del mundo, especialmente en la Tierra o más concretamente bajo la Tierra de Tusan. Suelen convivir en cercana armonía con los Shalmars debido a una gran simbiosis que han desarrollado. Los cien pies gigantes se alimentan de las pequeñas criaturas que comen estricos de Shalmar. Su cuerpo está cubierto casi en su totalidad por una coraza dura y quitinosa y de su caparazón sobresalen cientos de extremidades ganchudas. Son capaces de enterrarse con una velocidad pasmosa para reaparecer en otro lugar, casi al instante. Al elegir a su víctima la rodearán con determinación e intentarán acercarse lo suficiente como para lanzar un golpe. Atacan con sus potentes mandíbulas pero también tienen glándulas por las que escupen ácido. El mayor obstáculo que se presenta a la hora de luchar contra estos enemigos lo constituye en su gruesa coraza que bloquea la mayoría de los golpes con armas y medios mágicos, ya sean hechizos sencillos o señales de brujo. Al bloquear los ataques con armas suelen responder con una rápida y virulenta contra. Así pues, la mejor opción para enfrentarse a ellos es mediante una trampa de irden que impedirá que se protejan con la coraza y se escondan bajo tier. Vale. Bueno, pues nos encontraremos algunos seguro por aquí. Lo que me gustaría encontrarme sería reparar, reparar espadas, pero bueno. Concha quitinosa. Fórmula transmutador de mutaje menor, de azul a verde. Mientras no nos encierran a nosotros, no vamos a mirar. Aquí hay un cristal, ¿vale? ¿Y esto qué es? No. No tenía pinta, ¿no? Que viniera de forma voluntaria. Escalopendromorfo, es pedazo de palabra, sí. Casi como supercalifragilístico espialioso. Vale, ¿y el otro cristal dónde estará? ¿Dónde andará el otro cristal? El otro, míralo, cristal. Sí, sí, lo vamos a hacer, claro. Ahí los ponemos. Escucha las entradas adicionales en el diario sonoro del profesor. Pero me falta, claro, tengo que... Imagino que para hacer esto... Tendré que hacer... Tendré que arreglar antes todo esto, claro. Supuestamente, ¿no? Vale, pues vamos a seguir registrando, a ver. Esto se... ¿Dónde lleva esto? Uy, no me gusta meterme aquí, eh. Si es que... Si es que... Ya lo estaba diciendo yo. Ya lo estaba diciendo yo, que pa' aquí. No, 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 no quiero. Propéndola, por favor. Para evitar el veneno. Y aceite para insectos. Ahí. Con la espada mellada a todo esto. A todos lados. Pero bueno, es lo que es. No la puedo atacar, tío. No la puedo atacar. Quédate aquí. Perdícala. Uy, uy. Que se cabrea. Que se cabrea. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Ahí, 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 ahí. Eso te duele. Esto te duele, eh. Esto te duele. Es que hay más de una, eh. Vale. Vamos para abajo. Qué asco de bichos, por favor. Qué asco de bichos. Y yo con la espada mal, de verdad. Es que yo soy la caña, de verdad. Ahí. Mátalo. Vale. Una menos. Viudas pálidas. Es que estos, estos no son los bichos que hemos... ...encontrado antes, eh. Ahí. Ahí te quería ver. Ahí te quería ver. Te gustó la zona de Blue Zangua, índice cero. Me encanta. Estas zonas subterráneas con bichos enormes que quieren matarme, me encanta. Son la caña. Vamos. Pero es que esto me lleva fuera del laboratorio ya. Uf, aquí hay más, tío. Yo paso. Voy al laboratorio. A mí déjame de rollos. Déjate de rollos que yo estaba investigando el laboratorio. No me mares. Aquí supuestamente había una celda y como escapara por ahí, fue peor el remedio que la enfermedad, eh. Estaba mejor en la celda, ese muchacho. A ver, aquí hay algo. ¿Y esto? Esto es el cacharro este, eh. Esto es parte del... Del megascopio este que tenemos que... ¿Cómo la enciendo? O sea, a lo mejor vamos a tener que ir por la zona de los bichos, aunque no queramos, eh. También os lo digo. Porque aquí yo creo que hay poco más. A ver, ahí arriba... Se están oyendo, tío. Y como me aparezcan aquí... Vas a ver. El colorante. A ver si se me pasa ya el efecto de la poción, porque veo también un poco regular. Ahora. Es que soy más de antorcha. Me gusta más la antorcha. Las mami de los cienpes. Busca, busca. Busca cositis. Ah, pero si ya lo tengo. Ah, vale. Primera entrada. Nunca. Pensaba que no podía escucharlo. Te parece mucho al profesor del Witcher 1, eh. Sobre el initially pasado, a beast of the forest assaulted me. A Witcher came to my aid that saved my life. I could not know that for said salvation I would in the end pay by reliquishing any say as to my own son's fate Had I the skill to turn back time I would have done so And perished rather than surrender to the witch as my only son But as it was On the day when Jerome was taken I swore an oath on my honor that I would recover my son Today Following years of research and preparation I have at last devised a device That allows me to study mutations If the gods in their goodness grant me but a bit of favor I shall find a way to reverse set mutations And restore Jerome to a normal life So, professor wasn't out to enhance witcher mutations Wanted to reverse them Para su hijo Segunda entrada, vamos a ver Pero tú para qué quieres eso, Gerard Si tú estás bien de brujo Bueno, eso sí me interesa Eso sí Si nos dan más toxicidad me interesa Tercera entrada A ver Observation number 30 The mutations do not set in at once Curiously, they do not develop over a span of time Rather, for a mutation to progress towards completion The appropriate mutagen must be applied continuously The subject does not bear this well But I found a way to make the mutations less taxing Invasive To the mutagen base To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop Remains small The eggs themselves are a sight to behold You take it, they are luminescent Emitting a wondrous glow I can only hope my addition of the albumin Will produce no significant side effects Time will tell ¿Pero los huevos ha dicho de que eran? ¿O eran simplemente Porque estaba experimentando con huevos? Es que no me he enterado Si ha dicho de que eran no me he dado cuenta ¿Pero los huevos ha dicho de que eran? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Observación 58 Sometimes failure is the catalyst for success I've discovered the method by which one type of mutagen May be transmuted into another Through the addition of certain ingredients This is a great day for science In addition, I observe that today's dose of mutagen Brought the subject to the brink of death Ese es el sujeto del que habla. Vale, quinta entrada. Ya, vamos a verlo todo, claro. Ya, vamos a verlo todo. Me interesa eso. O sea, que a lo mejor... No, el que estaba en el cubículo... Puede ser el hijo. No sé. No sé si era un sujeto de pruebas o... Vale, pues yo quiero esos mutágenos. Si nos dan más velocidad y más fuerza, yo sí los quiero. Así que el profesor quería revertir los efectos de las mutaciones. Acabas que los desplazándolos. Un saludo de suerte para mí. Podría beneficiar de su falla. Exactamente. Veamos. Vale, huevos de cempiés. Pues ya sabéis por qué estaban los cempiés ahí puestos, ¿no? Nos hemos adelantado, pero efectivamente hay que ir a donde están los cempiés. Efectivamente y sí. Pues no sé qué hacer. Si ir a por ello... Puedo dejarlo aquí, ¿eh? A robar huevos, ya ves. Nada, hay que ir a... A por huevos. Por huevos, hay que ir por huevos. No quedaban narices. Vale, pues ahora sí que... ¡Cuidado! A ver. Aceite para insectoides que se me había olvidado. De aquí... ¿Por qué no te vienes aquí, majo? Te digo yo, ¿eh? Si no te... Mira, si sales otra vez por aquí... Ahí te queda, ¿ves? Qué bien ahí, quietecito. Sin dar guerra. Muy bien. Aún churraza. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Qué bien con Irden, ¿eh? Qué bien te quedas ahí congeladito con Irden. Pues me marca aquí, ¿eh? Hace con la albumina de 100p gigante mutado. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Coloca la albumina de 100p en el artilugio del profesor Moro. Vale. Perfecto. ¿Por aquí podemos ir? Eh, sí, no. Vale. Esto me lleva al... Ah, amigo. Esto me lleva al laboratorio. Pegué ahí. Perfecto. Por eso lo oíamos. Por eso lo oíamos desde el laboratorio. Porque estaba atrás de la pared. Vale. Pues aquí, ¿dónde hay que colocarlo? Por aquí. Aquí. Eso. Desvíste, te activa el artilugio de Moro. Ah, vale, vale, vale. Tengo que quitarme todo. No hay más narices. Hombre, en este momento sí lo vas a disfrutar, Bright, ¿eh? Este momento te va a encantar, Bright. Vale, vale, me quito todo. Pero todas las espadas y la ballesta y todo. Así, ¿no? Así, ¿no? Vale. Vamos a verlo. Mutaciones. Has desbloqueado el sistema de mutaciones. Las mutaciones te permiten obtener nuevas capacidades que un hombre normal y corriente nunca podrá adquirir. Para conocer más detalle, a ver el panel de personaje. A ver. Este es el panel de personaje, ¿no? ¿Y qué? Es esto, ¿no? Estadísticas... Sí, esto ya lo sé. No sé. Me da igual. Es esto, ¿no? Se supone. ¿Panel de personaje? Por aquí. Vale. Nos volvemos a poner la espada. Ah, no, teníamos esta que era mejor. Pero esta sí tiene tres huecos, ¿eh? Esta sí tiene tres huecos. Que no la había visto. Y es igual de potente que la otra. Glifo de Igni. Ah, no. Esto es para las armaduras, vale. Pues... Sí, te lo podemos poner ahí. A ver qué tal. Axia. Y Arz. Ah, y le he puesto uno de 5%. Pensaba que era de los... Antes. Vale, pues ponle a los guantes también esto. De Cuen solo tengo del 5. Vamos a ir al 5 también. De Irden. Hemos puesto ya de Irden. Ar, Igni, Axia. No. Ahí. Y de momento así. No sé dónde se puede ver eso de las mutaciones, ¿eh? Ponía en la hoja de personaje. Ah, aquí, aquí, aquí. Vale, vale. Hoja de personaje, vale. La pérdida de adrenalina a sufrir daño se reduce un 100%. ¿Qué me da? Más huecos. Coloca aquí la minería para activarla. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Investigar mutaciones. Para usar las mutaciones primero tienes que investigarlas. Para ello elige una de las mutaciones disponibles. Réplica mortal. El daño causado por ataques de espada aumenta un 25% contra enemigos humanos, inmunes a los contraataques y contra monstruos. En el resto de casos, si la vitalidad de tu oponente está por debajo del 25, un contraataque lo remata al instante. Vale. No puedo mirar. Más. Elige una mutación. Vale. O sea, que tengo como que elegir, ¿no? O puedo ir por todas. Sangre tóxica. Cada vez que resulta seguido en combate cuerpo a cuerpo, el enemigo que te ha atacado recibe un 1,5% del daño causado. Por cada punto que tu nivel de toxicidad. Vale. Las señales pueden provocar impactos críticos. La probabilidad de... Elige una de las mutaciones, que ahora la voy a elegir, pero cállate. Para desarrollar las mutaciones avanzadas, primero tienes que desarrollar las básicas. Vale, sí. A eso ya había llegado yo a esa conclusión. Las señales pueden provocar impactos críticos. La probabilidad de impactos críticos y su daño aumentan con la intensidad de la señal. Actualmente un 39% de probabilidad es de causar un 188% de daño. Los enemigos que mueren por impactos críticos de señales explotan. Vale. Pero entonces no puedo investigar nada, porque me faltan... Mira, me faltan puntos de habilidad. Y mutágenos rojos. Podríamos hacer esta, pero también nos faltan puntos de habilidad. Vale, de momento no podemos hacer nada aquí. Vale, vale, vale. Lo picho. Bien, bien. Claro, con estos mutágenos... Vale, vale. Lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Creo. Lo bueno es que nos da más... Mira, nos da más espacio. Ah, ¿por qué tenemos aquí un espacio libre? ¿Y esto? ¿Por qué teníamos ahí un espacio libre? A ver, podemos tener... Este. Mejor. ¿Dónde asignas habilidades? Para volverse a loco con tanta cosa. Sí, sí, total. Tal cual. Sal del laboratorio, vale. Pues ya hay que salir de aquí. Me tomaré... No, me voy a meditar. Una horita. Ahí. Voy a poner un par de ellas. Y nos vamos. Oye, muy interesante esto de las mutaciones. Pues claro, con un arce. O sea. Ahí está. Vámonos. Vale, ya nos saca afuera. Vale, misión completada. Afronta lo desconocido. Bueno, pues interesante esto que se nos ha abierto de los... ¿Dónde está la costa más cercana? Interesante esto que se nos ha abierto de las mutaciones, gente. Y bueno, pues un punto fantástico este, por supuesto. Vamos a ir aquí con sardinilla. Pues para dejarlo aquí. Vamos a salir aquí a secarnos. Ahí. Vamos a guardar. No sé dónde voy a guardar aquí. Por ejemplo, pasar el trance. Las he guardado todas hoy. No. Esta. Ahí me la voy. Y pues eso. Que lo vamos a dejar aquí, gente. Casi un capítulo movidito. Ya vamos a dar dos horitas. Es que se pasa... Se te pasan las horas que ni te enteras. Aquí lo vamos a dejar. Bueno, hemos descubierto esta parte bastante interesante de las mutaciones. Que, bueno. A ver si vamos desbloqueando algunas. Y nos vamos volviendo ya. Vamos con las mutaciones. Entonces, nos podemos volver ahora a un superbrujo. Que no nos toque ni Dios, la verdad. Pero bueno. Poco a poco las... A ver si vamos desbloqueando y mejorando también. A ver en ese sentido. No decepciona a este Blood and Wine. Es que al final cuando la gente me decía. Es que Blood and Wine es casi otro juego. Claro. Ahora entiendo por qué. No solo por el tema de las misiones. O por la duración del juego. Sino porque es que te añade además extras. En el tema de las habilidades. En el tema de hacer el rol del personaje también de otra manera. Con estas mutaciones extras. Hay muchas cosas en este DLC. Y la verdad es que es sencillamente fantástico. Que fantástico. Disfrutándolo mucho. Yo espero que vosotros también lo estéis disfrutando. El próximo día quizás. Quizás el próximo día. Aunque tocaría hacer principal. Quizás el próximo día vamos a hacer más secundarias. Porque secundarias tenemos muchísimas ahora mismo. Fijaros todas las que tenemos abiertas. Tenemos un montón. Entonces. Lo del limpia botas igual. No me gustaría dejarla mucho. La principal tampoco. Por el tema de que no se nos olvide lo que. El hilo de la historia. Pero a lo mejor el próximo día también hacemos. Hacemos alguna secundaria más. Podría estar bien por ejemplo ir a ver a nuestra casa. Que todavía no hemos ido. Podría ser una opción. Pero bueno tenemos muchas opciones la verdad. Tenemos muchísimas opciones. Ya lo iremos viendo el próximo día que hacemos. Pero puede ser que ya digo por todas las que tenemos. Secundarias caigan. Todo está chulo. Si en este juego como dice Bright. Todo está chulo. Ya como sea. Aquí con la luz de la luna. Ah por cierto. Vamos a ver las estrellas. Ah flipante. Sí sí. Flipante. Que me lo ha dicho antes Bright. Y además aquí las estrellas con las luciérnagas y todo esto. Está chulo la verdad. Pues nada. Que aquí lo dejamos gente. Que el próximo día seguiremos con las aventuras de Geralt por Toussaint. En este maravilloso Blood and Wine. Espero como siempre que os haya. Bueno. Voy a ver si hay alguien interesante para hacer Raiz en directo. Eso sí. Así que como siempre os pido que os quedéis un momentito. Después de la despedida. Y nada. Que aquí lo dejamos. Como siempre espero que os haya gustado. Si es así y estáis en Twitch. Ya sabéis darle al follow. Darle a seguir. Darle al corazoncito. Y si estáis en Youtube. Darle a like. Compartir en redes sociales. Dejadme vuestros comentarios. Y suscribíos al canal. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Muchísimas gracias a todos los que lo veis en diferido. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente directo. Y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo gente. Y hasta la próxima. Chao.